Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me veis bien? Perfecto. La primera vez que fui al liceo tenía siete años. Os he de confesar una cosa. Al principio estaba más pendiente del telón, de la gente que entraba y que salía, de las luces que de lo que pasaba encima del escenario. Pero al final quedé absolutamente enganchado. Porque a todos nos encanta que nos expliquen historias, y a los niños aún más. Yo creo que si estas historias son cantadas, no tiene por qué ser un problema. Todo lo contrario. Mirad, aquí tenemos el piano grande. ¿Lo veis bien? Pues el piano grande lo vamos a dejar para los mayores. Nosotros vamos al nuestro. Vale, perfecto. Vamos a ver. ¿Hay un Rossini para niños? Sí. ¿Hay ballet para niños? Sí. ¿Hay Mozart para niños? Hola Mozart, sí. Por ejemplo, esto. Es el papagueno de la flauta mágica. A todos los niños les encanta papagueno. Pero ¿cómo explicar la flauta mágica a los niños? Pues es muy fácil, con el carácter de cada personaje. Por ejemplo, la reina de la noche es muy mala, siempre está enfadada. ¿Cómo canta? Canta con notas puntiagudas. Mirad. ¿Lo veis? Notas muy puntiagudas, muy punzantes. En cambio, Sarastro, que es un hombre bueno, un hombre sabio, canta con una voz muy noble, muy grave. Oí, sí, su, un, to, sí. Lo tendría que tocar aquí, pero no puedo, porque no tengo notas graves. El piano es tan pequeñito. Tamino, por ejemplo, que es el chico bueno, canta con una voz muy agradable. Y su enamorada, Pamina, canta con una voz preciosa. ¿Lo veis? Es muy fácil. De hecho, los personajes de la flauta mágica son como los goonies de la ópera. Vamos ahora a por Rossini. Rossini tiene su famosísima ópera, Guillermo Tell. La historia de la manzana y la flecha es como Robin Hood. Pero no solo eso, sino que además tiene música de aventuras. Mirad. ¿Lo veis? Muy fácil y muy divertido. La música nos emociona, nos provoca, nos impacta y también, también nos educa. Uno de los momentos más emocionantes que podéis vivir como padres y madres es descubrir el mundo sonoro al lado de vuestros hijos e hijas. Cada temporada, Alpatit Liseau programa espectáculos para todas las franjas de edad, para todos los gustos. Ópera, danza, marionetas, con la música siempre presente y con una puesta en escena de alto nivel. La programación cambia cada año, pero siempre encontraréis unos espectáculos que son nada, pequeños, casi nada, una hora más o menos. Pero son geniales, fáciles de escuchar, hay de todo. Mozart, Rosini, Stravinsky, un consejo. Entrad en la web del Liceo, escoged vuestro espectáculo y seguro, seguro, que a los más pequeños de casa les encanta. Venid, venid, venid. Venga, un momento más genial. La música de Rosini. Es como el supercalifragilísticos pialidosos del mundo de la ópera. A ver si podéis decir tantas palabras en solo nada, en un minuto de tiempo, ¿eh? Atención. Vamos allá. ¿Preparados? Venga, un, dos, tres y... Paro, 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 que si no me lío. Venga. Así que dejaros llevar por la música, dejaros llevar por la imaginación, porque la ópera es muchísimo más fácil de lo que parece. Es decir, si todos llevamos un niño dentro, ¿por qué los niños no pueden llevar también una ópera dentro? Claro que sí. Venga, nos vemos en el... No, 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 nos vemos en el Petit Liceu. Adiós.